Hola, mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima, Google Cloud Partner y Distributor Oficial de G Suite Google Apps. Aquí, nuevamente, con un tutorial sobre G Suite. En esta oportunidad, cómo enviar correos electrónicos con archivos adjuntos en Gmail. Muy bien, sin más prólogo, comencemos. Tenemos dos formas para hacerlo. La primera es la siguiente. Marco los correos, por ejemplo, estos tres. A continuación, hago clic en el botón Redactar, rebusco la ventana y simplemente arrastro y suelto los correos. Y como pueden apreciar, estos aparecen como archivos adjuntos. Bien, la segunda forma es la siguiente. Marco los correos, seguidamente hago clic en estos tres puntos verticales y elijo la última opción. O sea, reenviar como archivo adjunto. Y como pueden apreciar, nuevamente aparecen en los correos como archivos adjuntos. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre G Suite. Gracias por mirar y que tengas un excelente día.